Señoras y señores, aquí viene el loco del cajón. Ya, te toca el loco del cajón. Ya, llévate el cajón para allá. Vamos señoras y señores, el loco del cajón le vamos a poner. Ya loquito, para acá. Vamos loquito, para acá tráigalo. Ahí viene el loco del cajón, señoras y señores. Ya, quema. Mire cómo están los juguetes acá señor. Señor, esa es la caja de los juguetes. Señorcito, guardemos los juguetes. Sí. No, Martín está en otra. Martín está ahí en otra, ¿tú cierto? Ya, ahí viene el loquito, señoras y señores. Tienes que mirarlo, Martín no está ahí malo. Ya, toma. Toma el cajón. Martín, míralo un poquito. Ya, veamos, veamos. Martín, míralo, por favor, que él te adora. Ya, a ver. Ya. Oye, apláudele. Ya, y ahora. Ya, ahora viene. Esta parte ya es más, señoras y señores. Esta parte ya es, va a ser más complicada, pero. Pero, 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 pero. La inteligencia del ser humano. Veamos la inteligencia del ser humano. Ya. Chao. Es una magia. Ha cumplido. Mi maguito chico. Ya, gracias. Adiós, diga. Estuvo buena. Mago del cajón. Ahí viene la última, señoras y señores. La última. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.